Son las manos y voluntades aunadas del colectivo de profesores, estudiantes, directivos y personal de apoyo a la docencia del Politécnico Industrial Juan Vitalio Acuña de Bayamo, las encargadas de asegurar, con intensas faenas, la terminación y reparación capital del centro, para abrir sus puertas el próximo 2 de septiembre. Desde que comenzó la construcción aquí, la reparación que se está haciendo aquí en este centro, nosotros nos dimos a la tarea de convocar a todos los trabajadores de aquí, de este centro. Todos los profesores están volcados a diferentes tareas. ¿Qué se hizo? Se hizo un cronograma por aula, son 18 aulas, se les dio dos aulas por cada departamento, que son nueve departamentos, para que vayan limpiando todas las aulas, así como las aulas y ventanas, dejar todo listo. La sesión de la tarde es preparación metodológica. Más de 600 alumnos en el pronóstico de matrícula, que optan en 10 especialidades, entre las que figuran soldadura, electricidad, construcción civil. Yo pienso que con esta reparación, ahora los estudiantes que van a ingresar en nuestro centro, ellos van a ver la escuela que van a tener, los baños van a ser enchapados con azulejos. Se ha equipado el taller, ya hay un módulo aquí de la parte de soldadura, 10 máquinas que entraron aquí de nueva tecnología, donde los estudiantes van a poder desarrollar las prácticas, diferentes habilidades en esos talleres. A más de 320 mil pesos en moneda nacional, asciende la inversión capital que se ejecuta en el Politécnico Industrial Juan Vitalio Acuña de Bayamo, que tiene entre sus fortalezas, el aporte de quienes son protagonistas y beneficiarios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.